No te vayas, acompáñanos a ver el reporte urbano porque bueno, Carlita, bueno ya no sabemos dónde se mete o qué hace o qué no hace. Vamos a ver el reporte urbano con Carlita Ortiz. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigas en casita? Bueno, pues ya estamos a nada de celebrar la Navidad. México, hablando de eso, es un país lleno de costumbres y tradiciones. Vamos a ver qué nos cuentan nuestras amigas que nos encontramos aquí acerca de cuáles son las costumbres que ellas tienen en este mes. ¿Hay tantos festejos? Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Paulina. ¿Cuál es tu día favorito del mes de diciembre? Pues el 24 por la cena de Navidad, que nos la pasamos en familia. Ok, perfecto. ¿Una tradición que te guste, que acostumbres en este mes? Poner el arbolito y el nacimiento en familia. Ok. Hola, y por este lado tenemos a... Gabriela. Gabriela, bueno, diciembre es un mes, como ya lo dije, bien de tradición. ¿Tú cómo lo festejas? ¿Qué haces? Pues a mí lo que me gusta es más que nada por los niños que vean lo que significan estos días, que sepan no nada más de salir a la calle a comprar cosas, a comprar regalos, sino lo que significa, por ejemplo, poner el árbol de Navidad, lo que significa el árbol de Navidad, las esferas, el moño, todo eso. Y ellos participan bien contentos, que están bien alegres y eso, pues a mí me da mucho gusto. Claro, y en casita, ¿quién no le da alegría extrema ver a sus niños, recibir la Navidad, los juguetes, los regalos, las cenas, yo no sé, todo? Ay, hablando de esto, es otra tradición mexicana muy importante, las posadas, las... ¿qué tal? ¿Hace posadas? Pues ahorita sí nos vamos a juntar los vecinos y en la casa queremos hacerles también la piñatita a los niños. Ok, y bueno, hoy también en este mes festejamos a la Virgen de Guadalupe, ¿cómo la festeja usted? Pues ahorita, por ejemplo, venimos a misa, a los niños los vestimos así de, quedé inditos, quedé para venir a ver a la Virgen y pues ahora sí que rendirle homenaje, ¿cómo se visten los niños? Muy bien, perfecto, pues sí, no descuide las tradiciones que este país nos regala, que nos ha inculcado, vívalas, disfrútenlas, ya vienen más fiestas, pastorelas, como dijo, las posadas, la Navidad, el fin de año, bueno, fin de año, ¿qué es lo que hace? Pues una cena también, pero para nosotros es más significativo, como, oye, 12 de diciembre y 24, pero también el año nuevo también una cenita en familia, es más sencillo. Así es, pues vámonos preparando, usted ahí en casita, tome nota de qué es lo que va a ocupar, algunas ideas y vamos a festejar en grande como buenos mexicanos. Reporto para Tardes de Café con imágenes de Abe Guevara, Carla Ortiz. Hasta luego. Muchísimas gracias a Carlita, bueno, siempre nos deja con sorrisa y siempre con algo nuevo que comentar. Sorrisa. Con sorrisa. Sorrisa es una monja que se llama Risa. Es que hace prrío.